a la antigua a la antigua le decían duendes son inteligentes los duendes si son inteligentes son inteligentes son malillas que son muy diferentes la cosa que no requiere tanta inteligencia para sembrar un árbol son necesarios camarada para que vean el árbol va a crecer más que pollo en conclusión vamos a ver si secarse o crecer porque no sabe que es lo que es el valor de nosotros que dijimos este palito toda la sabiduría que he recibido este palito demasiado bonito ya me imagino venir a verlo mañana hay llamados y no solo se seque este palito no va a saber si es Seibo o es Amedro no me va a saber es indeciso yo me imagino que salga injerto una hola de Seibo uno de mi momi todo todas las sabidurías y en el cojo una papaya o una piña más arriba no me gusta pero pero en general lo importante es que venimos a sembrar este palito y primero Dios que nazca bien con toda la mentalidad que hemos tenido ahorita va a venir papi chivas no creo que era de mango no de Seibo o de Seibo o de Seibo que es que como le crece la imaginación de esto es que estamos de veras que estos bichos no son normales yo les tiro la idea pero es que yo les tiro las ideas y esto lo desarrollan rapidísimo demasiado es que le ponemos por las patas bien que parece que por lo menos para una familia grande va a ir como tres niños de una familia y agarre las ideas no o que le diga mamá mamá hoy van a salir los videos de los bichos aquellos buenísimos que a mí sí me gusta porque los bichos hablan solo cosas bonitas y la teoría es que nosotros estamos dando este video te voy a decir algo Seiko el canal 10 de Nayib Bukele nos va a poner en el ministerio de educación ah no ah claro imagínese que vengan los de no vamos a quitar la serie el cipitillo vamos a poner no lo chistoso fuera lo más chistoso fuera que viniera el ministerio de educación y que trajera a excursión un montón de niños de escuela a los otros a darle clase y todas las papichua les dieron una charla ah no escucha la de imaginada no ahora entienden ustedes porque es que seguido me vienen a hacer entrevistas a mí de canal 6 de canal 4 de pasillos de entrevistas por lo mismo analizándolo bien sabes para qué está buen de seco para qué para guía turística si mira no ahora entiendo ahora este si la hace este capaz se lo lleva a la seco buenísimo este capaz se lo lleva a la seco hay cangrejos nocturnos y le convence camarada de que esa agua viene de las cataratas de miaga se vieron allá por Arizona y viene de acá en la seco ¿qué es? mira ahora entiendo este seco ahora entiendo por qué siempre es increíble yo lo que voy es que este vaya es el potencial del seco si que mala fama me están dando nocturnos nocturnos si se fijan ahora entiendo por qué es el primero que se apunta cada vez que le quiere venir a los tours a los subvitores mira este seco yo le escribo le digo seco cantaste más de 3.000 años dice el gordo que la ves y que no se queda la idea alegrar a la cipota también el otro día que grabamos la serie lo que había puesto la hueva en el guapete la gran letanilla otra letanilla hay que verlo ay no el caliente el seco es que aquí lo que vemos que aquí somos inteligentes todos muchos pero lo que no somos somos huevones así que tenemos que ir a sembrar muchos pasos así que veamos porque solo no se van a sembrar no no sí ya mucha información ya mucha información educativa para todos los niños que están viendo de cómo sembrar un palo y la mucha sabiduría que no nos mande a sembrar almendros y me nació un injerto con estos palos sí esto va a estar de bonito que va a ser una espina vaya aquí están miren ya gracias a Dios todos los palitos de almendros ya gracias a Dios todos se han sembrado aquí cuando ustedes vengan vengan a los suscriptores que crezcan y falta que también cabrón no nos lo pueda decir miren esto está mal así que todo no pero ojalá que sí estos son agradecidos sí estos son agradecidos y primero Dios ya cuando también vengan sus suscriptores a visitarnos y vean aquí una palazón un como tipo túnel de sol almendros un gran sombrón esto es muy bonito porque estos palos los encendieron sí sí que sí muy bonito también está uno ah ¿a dónde? ahí por la bodega de abajo ah es cierto pero ese tiene una sombra chulada hasta ganas de irse acostar uno ahí a la grama dan muy bonito pero miren ahí están los palitos ven bien sembraditos ya gracias a Dios bueno se estaban secando pero ya gracias está sembrado ¿ah? sí sí lo que me dijiste primero aquí después regresar en este casi nada igual que el gordo que con la fruta con la fruta no pregúntame no pregúntame no pregúntame no pregúntame no pregúntame porque nosotros lo desinoramos es que yo a ustedes si les quiero entonces cuando cuando ellos digan algo y yo quiera preguntar ustedes me avisan vale vale pregúntanos algo por bueno por ejemplo ajá por ejemplo si yo les pregunto a ustedes ajá esta tierra roja la trajo Julio pero esta es volcánica o es de qué si yo les pregunto a los bichos es una pregunta así sencilla ellos me van a dar una historia cámara no me mire esta tierra viene de Arizona Julio fue en el camión y la trajo allá del desierto pero por eso le pregunto a ustedes pasó tantas tías allá que así ¿usted no se ha preguntado por qué están pelones aquí o no? ¡ah! este orito sí una nave extraterrestre aterrizó ahí y la otra allá era era mire era donde venía el ciclín y la otra llegó ahí y llegó a estacionarse allá pegó allá y rebotó y cayó aquí no porque aquí brincó más vueltas para que vean para que vean ¿de dónde sacaron esta tierra roja? ¡ay! la pintada la pintaron la pintaron la pintaron la pintaron la pintaron la pintaron o sea en otras palabras no puedo confiar en nadie aquí pues bueno mentira aquella cosa dejan experimento y le chico la pintura vaya imagínense las respuestas que le damos nosotras ahora voy a preguntarle pululo pero mire lo importante es que por lo menos no se queda con las dudas sino que no se queda con las dudas sino que por lo menos una respuesta ya la tuvo buena o mala pero ya la tuvo así es si este gordo cuando venía caminaba así de frente ahí te espalda de ir caminando dios guarde ay no esto aquí brota la inteligencia dios guarde una otra duda que traigan es volcánica una vez pues estaba lloviendo y estaba cayendo granizo y una de esas cayó y lo que hicimos fue recolectarlas para todos claro por allá están otras todas estas pequeñas también es del granizo que cayó pero vieran por ejemplo las bichas les cayó en la casa aquí nebo aquí nebo aquí nebo y bocán blanca ¿serio? de la antártida de la antártida no me acuerdo del otro pues de la antártida si aquí habrá si aquí había esos cubos de hielo pero se duraron aquí hay una torre de control ajá no sé si la nave que cayó si de allá venía aquí se equivocó aquí ya tiene una lucita como los faros que sobla así la lucita vaya todo tiene relación pensaron que aquí eran los gertos gordo no sé si está visto la película de este del señor de los anillos de los anillos de los cielos no sí el señor de los anillos hay que tener un gran hojo así y pasa aquí con un gran farol ¿quién? la chicle no así va a estar esto que va a estar así en la noche va a tener una cosa roja y a la vez va a tener el farol alrededor ¿hasta aquí van a ver los barcos? ajá sí no creen supuestamente no se ha preguntado acá porque es una va a ser faro porque se va a ser una pista para aviones ajá aviones sí para los aviones privados gordo nunca saben mire y esa se que está creando supuestamente van a entrar barcos para subir ahí a la piscina y todo eso en serio mire este gordo me imagino que toda la toda la imaginación la imaginación yo estoy recopilando ahorita me está diciendo vuela hasta aviones sí vuela estos bichos están graves gordo me está diciendo estos bichos sí son inteligentes sí es que esto hasta me contagian de la inteligencia gordo no sin mentiras sin nada ya ya hablando ya si usted le preguntara de una recomendación como somos nosotros o de inteligentes que es lo que dijera usted o sea como nos recomendara usted de interés sinceramente así como le hablamos a nosotros sincero pero le dieran decime cada nombre como lo recomendara a cada persona por ejemplo le dieran a la garza a la norma como la considerar inteligente ignorante asomada no hombre yo digo que tiene mucha inteligencia porque si son inteligentes para mí que todos son parejas para mí que todos son parejas para mí que es pareja a las cosas a mí me hace que le dieran la verdad que no hay palabras para cada uno para no hay palabras pero es algo que uno siempre tiene que cultivar la imaginación si exacto porque miren hoy en día no por eso pero está bueno cuando dijo diamante en bruto ahí dijo todo no 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 diamante en bruto es algo algo soy tan bruta precioso algo como algo como que tenés algo que descubrir ah somos inteligentes pero falta todavía falta desarrollarla todavía más falta desarrollarla un poquito más para gordo esas películas de ciencia ficción dígale deja por imaginación a eso voy que la imaginación hay que cultivarla entonces pero que pasa que ahora ahora los hipotes no cultivan la imaginación pero cuando así pasan en el free fight me voy a preguntarle papi chuga ayer de la noche le escribí que cariño ya está me jodiendo cada vez que estoy jugando el adiós este bichito y por qué no lo llaman uno pues usted sabe que es como es el único que le vende recarga y tiene negocio allí y que le da fiado y que le da fiado démosle muchachos démosle porque en el parque Jurassic Park Jurassic Park no es nada nosotros cuando nos vieron a México a decir ahí llega la pelu ah la pelicula el depredador un montón de cosas pero aquí está súper bonito porque ya primero ya vamos a tener palitos sumamente bonitos y miren y para que vean de que de que ahí están muchos se preguntaban dónde estarán esos los palos malos y toda la cosa ahí están ahí está ya en leñita porque va a servir también para la comidita y toda la cosa y este pero ese es palo malo los árboles de espina y todo eso pero miren allá llevamos los mejores que son palos frutales que van a servir muchísimo para un ajá falta que den frutos sí pero en algún momento hay futuro no, estos palos saben qué me imagino a mí que como viene de lo que le escurre de las bichas estos van a tener grandes mangos va a tener mucho abono sí más abono de lo normal más abono imaginen pues sí de la vez y de gente más abono más abono ya veo todos ustedes comiendo de los frutos con el abono de las bichas para eso entonces tenemos abono de la gente sí es que este terreno está más abonado de estos bichos que nada sí miren más que vista la fosa la palo todo el tiempo aquí hay un montón de abono y niños regados por todos lados sí vamos a ir a ver allá esas cosas que ven de ese palo son mamones esto mamones como hace uno son gratis aprovechen son gratis y aquí chica mía qué vamos a hacer voy a hacer voy a hacer voy a hacer y aquí qué es lo que va a sembrar solo mírelo como yo estaba trabajando que quiero trabajar le dijo o sea que quería hacer el que estaba trabajando va y viene el otro es que aquí se va a sacar la tierra para ir a sembrar ya el agua cuando te vas a bañar se vino a revolcar y quedó así oí lisa oí mona yo más creo que la ave porque tiene más parecida la ave escuela no yo no digo por aquí cuando te vas a bañar a la sede dicen no no me baño por aquí cuando no ya no pasa por aquí el agua a la ficha cuando va a pescar no no pesco va a pescar a otro lado allá a pescar y a la barra entonces regresamos en el siguiente vídeo adiós ¡Mira!